esta herrita linda que ahorita te cuece porque a veces pasa que esta cocida ajá y le falta nada mas ella esta medio durita ajá y la cojita de abajo ahi esta mami en la mesa se la traje ahorita no de como cuando llegue ya estabas limpiando el pollo voy a traer adentro la sal se siente 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 si ahora si tienen razón menos no? como esta mojada siento que es mucha ahora si ya se quita mucho se queda salada la tapadera ahorita bobas esta ya tiene la canela el clavo el ajo asado el orégano y el chile que chile es este pasilla y pasilla y guajillo no? y costeño ya ni tiene que chile el chile pero ya sabe que se tiene que estar apurada con la comida esta mojada pero ya ves como es pues si el chile el chile el chile un poquito la peza es la cosa de allá ya ves el no quiere tanto si lo hagan decir No hay luz Tranquila Ahí sacaron las servilletas Ya está aquí el chile molido Veinte mejor mami, ¿no? Veinte Esta es la campesina La este ¿El aceite? El aceite A mí no me gusta No sé, pero no me gusta Estamos fuimos para comer carne Es imposible que Y aprovechamos ya para tener carne para otro día Y como cuánto se tardan en poner la semilla En todo Para sembrar Ah, pues, va a sembrar mucho Es decir, más dos máquinas Todos ese maíz que se llevaron A lo mejor lo tiembren A lo mejor no Porque va a ser Se fueron tarde Pero son muchos sembradores Entonces va a ser rápido Su tío se agarra vuelta y vuelta y vuelta Y no hay quejuites No hay nada Porque se murió el patrón Y no le avisó ¿El patrón de él también, dice? ¿El patrón de quién? El de Pilar Ah, el patrón de Pilar Ajá No quiero hervir porque está No quiero hervir porque está Pues no meto aire Pues Pues ayer llovió ¿Le está echando caldito? Sí Sí, esta caldita que hierva Que se le vaya a quemar Que como no quiere hervir rápido Se le vaya a quemar Que está espeso Ya, pues Ya está quemado Va a guisar y quemado Ay, ¿por qué esa chamaca se salió? ¿Quién? Dulce ¿Ven? Yo creo que sí Va a ser que los temas no se vayan a quemar No, no... Se ve lleno 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 Se ve lleno